En su primer día de preventa, Chayanne rompió récord de taquilla, esto se informó por parte de los organizadores del evento, que se realizará el 23 de marzo en el Poliforum de León. Más que otros años, nos sorprendió que en esta ocasión se vendió el 25% del boletaje total, y aún no se libera la venta al público, entonces nos tiene muy sorprendidos, a comparación de anteriores fechas y artistas del año pasado, dijo una persona del área de prensa del evento. El espectáculo es garantía, la respuesta se debe al tiempo que el boricua dejó de venir a la ciudad, además de que su espectáculo es garantía. Son cuatro años de ausencia, eso permite que el artista deje descansar la ciudad para no quemarla con gira, también Chayanne es de los artistas que canta en vivo, bailarines también. Tiene muchas fans que saben que deja el alma en el escenario. El aforo será de 5.000 personas por lo que se espera que cuando se abra la venta a todo público, agote localidades antes de su presentación. Cátedra. De cómo encender al público, desde el alma tour, es el nombre de esta gira que traerá por México y Chayanne dará cátedra de cómo encender a la gente, pues es de los pocos que demuestra su disciplina y entrega. En el escenario, la venta al público arrancará hoy, los costos van de los 690 pesos en general hasta 4.030 pesos en VIP. Chayanne.